Con una iniciativa lúdica, los niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas públicas de las siete comunas del municipio comenzaron a ser sensibilizados sobre la prevención del dengue y mitigar los criaderos del mosquito transmisor. Brindar una capacitación de prevención con esta enfermedad del dengue, zika y chikungunya, pues el mosquito ya se ha prolongado bastante en nuestro municipio y pues la tarea es informar y socializar a todas las instituciones educativas de la alarma que se tiene sobre todas estas enfermedades. La iniciativa que obedece a la alerta epidemiológica en la que se encuentra el municipio por este virus ya ha visitado colegios como el Técnico de Comercio, Normal Superior Cristo Rey, el Diego Hernández de Gallego, entre otros. ¿Por qué con los más pequeños? Porque pensamos que son esas esponjitas que llevan el mensaje siempre a sus casas, que están siempre dispuestos a escuchar y aprender. Y además de que pues con ellos se puede ir socializando más el tema con todos sus compañeros y sus familiares. Los estudiantes y el cuerpo docente opinaron sobre la campaña de prevención que además sensibiliza sobre la importancia de cuidar el medio ambiente reciclando desde casa. ¿Cómo nosotros colaborando en torno al cuidado de no dejar basuras tiradas, de pronto que se acumulen aguas en las llantas, se pueda volver la especie del Aedes, Aedes en cuanto al dengue una pandemia y bueno. Porque es para prevención de los niños no solo acá en la institución, sino también en sus casas. Entonces conciencia ambiental me parece un trabajo muy bueno para que los niños desde pequeños reciban esa formación que necesitan. Las Secretarías de Medio Ambiente y Salud lideran estas jornadas.